De Les Guattari, 28, noviembre 1947, ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? De todas maneras tenéis uno, o varios, no tanto porque preexista o venga dado hecho, aunque en cierto sentido preexiste, sino porque de todas maneras hacéis uno, no podéis desear sin hacer uno, os espera, es un ejercicio, una experimentación inevitable, ya hecha en el momento en el que la emprendéis, no hecha en tanto que no la emprendáis, no es tranquilizador, puesto que podéis fallarlo, o bien puede ser terrorífico, conduciros a la muerte, es no deseo tanto como deseo, de ningún modo es una noción, un concepto, más bien es una práctica, un conjunto de prácticas, El cuerpo sin órganos, no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un límite, se dice, ¿qué es el cuerpo sin órganos? pero ya se está en él, arrastrándose como un gusano, tanteando como un ciego, o corriendo como un loco, viajero del desierto, y nómada de la estepa, en él dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos, buscamos nuestro sitio, conocemos nuestras dichas más inauditas, y nuestras más fabulosas caídas, penetramos y somos penetrados, amamos, el 28 de noviembre de 1947, Arthod declara la guerra a los órganos, para acabar con el juicio de Dios, pues atadme si queréis, pero yo os digo, que no hay nada más inútil que un órgano, y es una experimentación, no solo radiofónica, sino biológica, política, que provoca la censura y la represión, corpus y socius, política y experimentación, os impedirán experimentar en vuestro rincón, el cuerpo sin órganos, ya está en marcha desde el momento, en el que el cuerpo, está harto de los órganos, y quiere deshacerse de ellos, o bien los pierde, interminable procesión, del cuerpo hipocondriaco, cuyos órganos están destruidos, la destrucción, ya está consumada, ya nada pasa, la señorita X afirma, que ya no tiene ni cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni tripas, ya no le queda más que la piel, y los huesos del cuerpo desorganizado, esas, son sus propias expresiones, del cuerpo paranoico, cuyos órganos, no cesan de ser atacados por influjos, pero también, reconstituidos por energías exteriores, durante mucho tiempo, ha vivido sin estómago, sin intestinos, casi sin pulmones, con el esófago desgarrado, sin vejiga, con las costillas hechas polvo, incluso a veces, había llegado a comer parte de su propia laringe, y así sucesivamente, pero los milagros divinos, siempre habían regenerado, lo que había sido destruido, del cuerpo esquizofrénico, accediendo a una lucha interior activa, que libra contra los órganos, y cuyo precio, es la catatonia, y luego del cuerpo drogado, esquizo experimental, el organismo humano, es escandalosamente ineficaz, en lugar de una boca, y de un ano, que corren el riesgo de estropearse, ¿por qué no podría haber un solo orificio polivalente, para la alimentación, y la defecación? Se podría obturar la boca y la nariz, rellenar el estómago, y abrir directamente en los pulmones, un agujero de ventilación, así tenía que haber sido desde el principio, del cuerpo masoquista, que se comprende mal a partir del dolor, porque fundamentalmente, es un asunto del cuerpo sin órganos, el masoquista, se hace coser por su sádico o su puta, coser los ojos, el ano, el ureter, los pechos, la nariz, se hace inmovilizar, para detener el ejercicio de los órganos, despellejar, como si los órganos dependieran de la piel, sodomizar, asfixiar, para que todo quede herméticamente cerrado, ¿por qué esta cohorte lúgubre de cuerpos cocidos, vidriosos, catatonizados, aspirados, cuando el cuerpo sin órganos también está lleno de alegría, de éxtasis, de danza? ¿por qué todos estos ejemplos, por qué hay que pasar por ellos, cuerpos vaciados, en lugar de cuerpos llenos, ¿qué ha pasado? ¿habéis empleado la prudencia necesaria? No la sabiduría, sino la prudencia como dosis, como regla inmanente a la experimentación, inyecciones de prudencia, muchos son vencidos en esta batalla, tan triste y peligroso, es no soportar los ojos para ver, los pulmones para respirar, la boca para tragar, la lengua para hablar, el cerebro para pensar, el ano y la laringe, la cabeza y las piernas, ¿por qué no caminar con la cabeza? Cantar con los senos nasales, ver con la piel, respirar con el vientre, cosa simple, entidad, cuerpo lleno, viaje inmóvil, anorexia, visión cutánea, yoga, Krishna, love, experimentación. Donde el psicoanálisis dice, deteneos, recobrad vuestro yo, habría que decir, vayamos todavía más lejos, todavía no hemos encontrado nuestro cuerpo sin órganos, desecho suficientemente nuestro yo, sustituir la anamnesis por el olvido, la interpretación por la experimentación, encontrar vuestro cuerpo sin órganos, sed capaces de hacerlo, es una cuestión de vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza o de alegría, todo se juega a ese nivel. May 13, 1. puedes amarrarme fuertemente encima de la mesa, durante 10 o 15 minutos, mientras preparas los instrumentos, 2. Me das 100 latigazos por lo menos, luego haces una pausa de algunos minutos, 3. Comienzas a coser, cosese el agujero del glande, y este a la piel que haya a su alrededor, impidiéndole así de escapullar, cosese la bolsa de los cojones a la piel de los muslos, cosese los pechos, cosese sólidamente un botón de 4 agujeros a cada pezón, si quieres, puedes unirlos, con un elástico de ojal, pasas luego a la segunda fase, 4. Puedes elegir entre ponerme boca abajo sobre la mesa, amarrado por la cintura, con las piernas juntas, o bien, atarme únicamente al poste, con las muñecas, con las piernas juntas, con todo el cuerpo fuertemente atado, 5. Me das latigazos en la espalda, las nalgas, los muslos, 100 latigazos por lo menos, 6. Juntas las nalgas y las coces, coces toda la raja del culo, todo bien cocido con hilo doble, y puntada a puntada, si estoy sobre la mesa, me atas entonces al poste, 7. Me das 50 fustazos sobre las nalgas, 8. Si quieres complicar la tortura, y ejecutar tu amenaza de la última vez, me clavas profundamente los alfileres en las nalgas, 9. Puedes entonces ponerme en la silla y atarme, me das 50 fustazos en los pechos, y me clavas los alfileres más pequeños, si quieres puedes calentarlos, y ponerlos al rojo, previamente todos, o algunos, la atadura en la silla, deberá ser sólida, y con las muñecas en la espalda, para hacer que salga el pecho, si no he hablado de quemaduras, es porque debo pasar muy pronto una revisión médica, y tardan mucho en curar, no es un fantasma, es un programa, diferencia esencial, entre la interpretación psicoanalítica del fantasma, y la experimentación antipsicoanalítica del programa, entre el fantasma, interpretación que a su vez, hay que interpretar, y el programa, motor de experimentación, el cuerpo sin órganos, es lo que queda cuando se ha suprimido todo, y lo que se suprime, es precisamente el fantasma, el conjunto de significancias, y de subjetivaciones, el psicoanálisis, hace justo lo contrario, lo traduce todo en fantasmas, lo convierte todo en fantasmas, conserva el fantasma, y se caracteriza, por fallar, lo real, puesto que falla el cuerpo sin órganos, algo va a pasar, algo está pasando ya, pero no hay que confundir exactamente, lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos, y la manera de hacerse uno, no obstante, una cosa está incluida en la otra, de ahí las dos fases enunciadas, en la carta precedente, porque dos fases perfectamente diferenciadas, cuando en los dos casos, se trata de lo mismo, de cocidos y latigazos, una es para la fabricación del cuerpo sin órganos, otra, para hacer circular, pasar algo, los mismos procedimientos, presiden las dos fases, pero necesitan ser, reemprendidos, emprendidos dos veces, lo cierto es, que al masoquista, se ha hecho un cuerpo sin órganos, en tales condiciones, que como consecuencia, este ya solo puede estar poblado, por intensidades de dolor, ondas doloríficas, tan falso es decir, que el masoquista busca el dolor, como decir, que busca el placer, de una manera especialmente diferida, o desviada, el masoquista, busca un cuerpo sin órganos, pero de tal tipo, que solo podrá ser rellenado, recorrido por el dolor, en virtud de las propias condiciones, en las que ha sido constituido, los dolores, son las poblaciones, las manadas, los monos del masoquista rey, en el desierto, que él ha hecho nacer y crecer, e igual ocurre con el cuerpo drogado, y las intensidades de frío, las ondas frigoríficas, para cada tipo de cuerpo sin órganos, debemos preguntar, uno, ¿cuál es ese tipo? ¿cómo está fabricado? ¿por qué procedimientos y medios, que prejuzgan ya lo que va a pasar? dos, ¿cuáles son sus modos? ¿qué pasa? ¿con qué variantes? ¿qué sorpresas? ¿qué imprevistos con relación a lo esperado? en resumen, entre un cuerpo sin órganos, de tal o tal tipo, y lo que pasa sobre él, hay una relación muy particular, de síntesis o de análisis, síntesis a priori, en la que algo, va a ser necesariamente producido, bajo tal, modo, pero sin que se sepa lo que va a ser producido, análisis infinito, en el que lo que es producido, sobre el cuerpo sin órganos, ya forma parte de la producción, de ese cuerpo, ya está incluido en él, sobre él, pero al precio de una infinidad de pasos, de divisiones, y de subproducciones, experimentación muy delicada, puesto que no debe haber estancamiento de los modos, ni desviación del tipo, el masoquista, el drogadicto, rozan constantemente esos peligros, que vacían su cuerpo sin órganos, en lugar de llenarlo, se puede fracasar dos veces, y sin embargo, es el mismo fracaso, el mismo peligro, al nivel de la constitución, del cuerpo sin órganos, y al nivel de lo que pasa, o no pasa, creíamos habernos hecho, un buen cuerpo sin órganos, habíamos escogido el lugar, la potencia, el colectivo, siempre hay un colectivo, incluso si se está solo, y luego nada pasa, nada circula, o algo hace, que eso ya no pase, un punto paranoico, un punto de bloqueo, o un arrebato delirante, como se ve claramente, en el libro, de Burroughs Jr., Speed, ¿podemos asignar, ese punto peligroso? hay que expulsar al bloqueador, o al contrario, amar, honrar, y servir al demente, cada vez, que sale a la superficie, bloquear, estar bloqueado, no es todavía una intensidad, en cada caso, hay que definir, lo que pasa, y no pasa, lo que hace pasar, e impide pasar, como en el circuito de la carne, según Lewin, algo pasa, a través de los canales, cuyas secciones, están determinadas, por puertas, con porteros, pasadores, abridores de puertas, y cerradores de trampillas, malabars, y fierabrás, el cuerpo, no es más que un conjunto de válvulas, cámaras, esclusas, recipientes, o vasos comunicantes, un nombre propio para cada uno, poblamiento del cuerpo sin órganos, metrópolis, que hay que manejar con látigo, que puebla, que pasa, y que bloquea, y que bloquea, un cuerpo sin órganos, está hecho de tal forma, que sólo puede ser ocupado, poblado por intensidades, sólo las intensidades, pasan, y circulan, además, el cuerpo sin órganos, no es una escena, un lugar, ni tampoco un soporte, en el que pasaría algo, nada tiene que ver con un fantasma, nada hay que interpretar, el cuerpo sin órganos, hace pasar intensidades, las produce, y las distribuye, en un espacio, a su vez intensivo, in extenso, ni es espacio, ni está en el espacio, es materia que ocupará el espacio, en tal o tal grado, en el grado que corresponde, a las intensidades producidas, es la materia intensa, y no formada, no estratificada, la matriz intensiva, la intensidad, igual a cero, pero no hay nada negativo, en ese cero, no hay intensidades negativas, ni contrarias, materia igual, a energía, producción de lo real, como magnitud, intensiva, a partir de cero, por eso nosotros, tratamos el cuerpo sin órganos, como el huevo lleno, anterior a la extensión, del organismo, y a la organización, de los órganos, anterior a la formación, de los estratos, el huevo intenso, que se define por ejes y vectores, gradientes y umbrales, tendencias dinámicas, con mutación de energía, movimientos cinemáticos, con desplazamiento de grupos, migraciones, y todo ello independientemente, de las formas accesorias, puesto que los órganos, solo aparecen y funcionan aquí, como intensidades puras, el órgano, cambia al franquear un umbral, al cambiar de gradiente, los órganos, pierden toda constancia, ya se trate de su emplazamiento, o de su función, por todas partes, aparecen órganos sexuales, brotananos, se abren para defecar, luego se cierran, el organismo entero, cambia de textura, y de color, variaciones alotrópicas, reguladas a la décima de segundo, huevo tántrico, finalmente, ¿no sería la ética, el gran libro sobre el cuerpo sin órganos? Los atributos, son los tipos, o los géneros del cuerpo sin órganos, sustancias, potencias, intensidades, cero, como matrices productivas, los modos, son todo lo que pasa, las ondas y vibraciones, las migraciones, umbrales y gradientes, las intensidades producidas bajo tal, o tal tipo sustancial, a partir de tal matriz, el cuerpo masoquista, como atributo, o género de sustancia, y su producción de intensidades, de modos doloríficos, a partir de su costura, de su grado cero, el cuerpo drogado, como otro atributo, con su producción de intensidades, especificas, a partir del frío absoluto, igual a cero, los yonkis, se quejan sin cesar, de lo que ellos llaman, el gran frío, y levantan el cuello, de sus negros, abrigos, es todo teatro, el yonkis no quiere estar al calor, quiere estar al fresco, al frío, al gran hielo, pero el frío, debe alcanzarle como la droga, no en el exterior, donde no le hace ningún bien, sino en el interior de sí mismo, para que pueda sentarse tranquilamente, con la columna vertebral tan rígida, como el émbolo helado de un gato hidráulico, y su metabolismo cayendo al cero absoluto, etc. El problema de una misma sustancia, para todas las sustancias, de una sustancia única, para todos los atributos de bien, existe un conjunto de todos los cuerpos sin órganos, pero si el cuerpo sin órganos, es ya un límite, ¿qué habría que decir el conjunto, de todos los cuerpos sin órganos? El problema, ya no es el de lo uno, y de lo múltiple, sino el de la multiplicidad, de fusión que desborda efectivamente, cualquier oposición, entre lo uno y lo múltiple, multiplicidad formal, de los atributos sustanciales, que como tal, constituyen la unidad ontológica, de la sustancia, continuum, de todos los atributos, o géneros de intensidad, bajo una misma sustancia, y continuum, de las intensidades, de un cierto género, bajo un mismo tipo, o atributo, continuum, de todas las sustancias, en intensidad, pero también, de todas las intensidades, en sustancia, continuum, ininterrumpido, del cuerpo sin órganos, el cuerpo sin órganos, inmanencia, límite inmanente, los drogadictos, los masoquistas, los esquizofrénicos, los amantes, todos los cuerpos sin órganos, rinden homenaje a Spinoza, el cuerpo sin órganos, es el campo de inmanencia, del deseo, el plan de consistencia, propio del deseo, justo donde el deseo, se define como proceso, de producción, sin referencia, a ninguna instancia externa, carencia, que vendría a socavarlo, placer, que vendría a colmarlo.